Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 31 de enero del año 2022 al día 6 de febrero, domingo del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es viernes, creo que es 28 de enero, y estoy grabando este video. Hoy en la mañana me enteré que falleció Diego Verdaguer, el esposo de Amanda Miguel, y bueno, sí me pegó un poco porque en realidad fue una muerte innecesaria si se hubiera vacunado el señor, pero pues parece ser que tanto él como su esposa son antivacunas y pues muy respetable, pero pues falleció a los 70 años de edad. Y pues fueron unos íconos con los que yo crecí, y la verdad pues sí me perturbo un poquito. Y pues también el don John dio como positivo en cuanto al coronavirus, de lo que sé, él sí está vacunado. Entonces bueno, sigámonos cuidando, esta pandemia sigue todavía. Y ya sé que todo el mundo estamos hartos del tema. Aquí en México yo estoy procurando guardarme, como había mencionado, creo que lo mencioné, la señora que me ayuda con el quehacer de la casa dio positivo a coronavirus. Y bueno, está bien gracias a Dios, ya está saliendo del asunto, y ya el próximo lunes se incorporará al trabajo y habrán pasado 10 días de aislamiento de su parte. Y bueno, pues tenemos que aprender a convivir con este virus, como el de la influenza y otros virus más. Pero yo no entiendo francamente ni el movimiento antivacunas, ni la gente que está en contra de ello. Para mí es desconocimiento absoluto de qué es lo que hacen las vacunas, cómo funcionan y demás. Y pues teniendo miedo a lo desconocido, pues entiende entonces la negación de la gente. Pero bueno, como fuera, trato de no tener puntas de vista muy políticos, porque me tardaría haciendo el video más de lo que quiero. Empecemos con la lectura, empiezo con la lectura, con las cartas de Doreen Birch de la Virgen María. Y bueno, les comento que sigue en Aduana de México, mi cuadro que venía de regreso de Estados Unidos. Ya va a cumplir el próximo lunes tres semanas desde que debería de haber llegado aquí. Y bueno, ha salido el perdón en las últimas lecturas. Y bueno, pues ahí estoy perdonando y perdonando y pidiéndole a los ángeles que ya aceleren el asunto, porque la verdad ya me está desesperando un poquito. Y a mí me cuesta mucho trabajo cuando la gente tiene mucho desdén en su trabajo y no hace las cosas como debería, no les importa, ¿no? Y son dos compañías, una DHL, y DHL trabaja con un grupo exportación-importación, que es el agente aduanal. Y pues nadie es responsable, uno le adienta la bolita al otro, y yo no puedo hacer esto sin el apoyo del otro. Pero nadie tiene interés en que salga adelante el asunto, tanto así que tuve que contactar al CEO, o sea, al presidente de DHL, que te dará la página, la posibilidad de hacerlo. Ya intervino ahí una persona que tampoco sabe cómo solucionarlo. Y bueno, ahorita estaba ya... Ayer me habían dicho ya, por fin, ya todo va a quedar. Y mañana, más tardar el día de hoy, ya queda. Pues no. Y este... A mí, tratando de ser impecable con mi palabra, ya me cuesta mucho trabajo cuando la gente no lo es. Es como cuando dicen, ¡Ay, sí, voy a comprar tu libro! ¿No? Sin falta alguna. Y no sabes cómo me encanta el tema de los ángeles, y ¡poyis! Y ¡ay, qué padre que lo escribiste! Y más tarde te enteras que pues ni siquiera entró a Amazon a comprar el libro, ¿no? Y eso yo no lo entiendo. No, no... Por ser amable, voy a estar mintiendo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo comento, no reprochando a esta persona esa situación, sino simplemente, este... Para hacer un ejemplo de la integridad que nos están pidiendo trabajar este año, ¿ok? Muy bien, vamos a ver qué nos ofrece esta semana. Antes de que empiece con la lectura, recuerda, cuando finaliza un mes, en este caso enero, pues doy las gracias por todas las experiencias vividas. En mi caso siento que fue un mes que pues avancé muy lentamente, me sentía como avanzando sobre el lodo. Este, igual con la computadora, cada segundo o tercer día se me traba, como que dices, bueno, ya, no avanzo, ¿no? Por más que le hago. Igual con la pintura y igual con esto del cuadro y DHL y estar escribiendo correos y parecido con el Fisco, con el SATA, que se llama SATA en México. Este, que bueno, ya obtuvo una respuesta. Ahorita ya no necesito una respuesta más, entonces, bueno, ya se aclaró toda la situación. Pero bueno, a lo que iba, doy las gracias por las experiencias vividas y, bueno, para mí el mes de enero fue de muchísima paciencia, ¿no? Y como si recuerdas, salió mucho la carta de la paciencia en este mes de enero. Y le doy la bienvenida al mes de febrero y yo siento que va a ser un buen mes. Este, que va a ser mucho más fluido y más movido. Normalmente así lo llega a ser después de un mes como tan, tan lento, ¿no? Muy bien, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Home, hogar. Y dice, I trust and follow my divine guidance about my home. Yo confío y sigo mi guía divina acerca de mi hogar. Para mí el hogar, pues, es el corazón en realidad, ¿no? Es lo que yo denomino el hogar. Entonces, bueno, confía en tu intuición, ¿no? Tu guía divina es tu intuición. Y yo normalmente la utilizo muchísimo y la mayoría de las veces cuando han sido decisiones importantes en mi vida, tengo una certeza absoluta, no tengo duda alguna y es así cuando sé que, bueno, mi intuición es la adecuada, es la correcta y a través del tiempo, bueno, se ha demostrado que así es y así funciona. Entonces, guíate por tu intuición, no descartes tu intuición. Y normalmente la intuición es lo primero que te llega, ¿no? Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice liberación. Ay, van a liberar de aduanas mi paquete, mi pintura. Y ya me voy a librar de esta situación. A ver, vamos a ver. Arcángel Arrael, ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie. Soy libre. Bueno, esto es muy importante. Es un recordatorio de que realmente vivimos en libertad. Y lo noto mucho en el arte. Hay muchos críticos de arte, mucha gente que es muy experta en el arte, que sabe mucho de arte. Y esto lo estoy diciendo con mucho sarcasmo. Porque no hay nada escrito. Yo siento que la vida misma es tan abundante, opulente, que es válido prácticamente todo. Hay ciertas reglas que tienen que ver con estética, con armonía. Pero fuera de eso, en ese sentido el amparte, o el denominado amparte, estoy totalmente en contra de él. Pero bueno, fuera de eso, queriendo dar un ejemplo con el arte o los críticos de arte, hay mucha gente que empieza a criticar y te dice no, pues es que esto está mal o esto no me gusta y no vas a llegar a ningún lado si sigues haciendo esto o lo que fuera. Y no es cierto. Yo he visto a través del tiempo, a través de grandes pintores que se han cotizado muy bien y que venen muy bien, de que han insistido en lo que estaban haciendo y fueron tal vez criticados en su época, en su momento, que era algo terrible lo que estaban haciendo y desastroso y, qué sé yo, no bueno, ¿no? Y pues siguieron haciendo lo suyo, guiándose por su intuición, por su corazón, por su corazonada, ¿no? De ahí viene también el corazón. Entonces, bueno, a eso va esta carta, ¿no? Sé libre, sé tú, sé auténtico, sé auténtica. Esto es muy importante. Que salga de ti. Esto también en cuanto al arte lo critico mucho. Hay gente que imita mucho a otros artistas. Y como una práctica de técnica es muy bueno. Yo creo que todo el mundo hemos pasado por ello. Pero no en cuanto a, pues, comercializar algo, ¿no? Este, creo que todos tenemos una creatividad propia. Es como la caligrafía. Cada quien tiene su propia caligrafía, ¿no? Y tiene su propio talento. Y eso, pues, es la belleza del arte, ¿no? De descubrirlo. Y, bueno, si puedes vivir de ello, pues, mucho mejor. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Escribe. Que, como he dicho en otras ocasiones, debería decir, siento yo más bien, crea. Y dice, Arcángel Metatrón. Escribe, pinta, dibuja, crea. Sin prejuicios ni juicios. Plasma lo que hay en ti. Para ti. Lo compartas o no. Escribe un diario. Bueno, este es el diario. Es un muy buen ejercicio que descubrí en el coaching ontológico. Si te sientes muy aislada, aislado, ahorita con lo de la pandemia. Si otra vez tienes que estar guardada o guardado. Este es un magnífico ejercicio para tener un tipo de comunicación. El escribir un diario. El escribir las emociones y los sentimientos que uno tiene. Y esto, este, para sacarlo, ¿no? Este, y en sí esta carta lo que nos está diciendo es que somos seres co-creativos de nuestra realidad. Cada quien y cada uno de nosotros es creativo y puede crear algo nuevo, ¿no? Puedes crear un ambiente agradable en tu hogar. Puedes crear algo bonito en tu trabajo. Este, todos podemos crear, ¿no? También a través de la cocina, que a mí me encanta. Este, puedes redescubrir cosas o platillos. A veces caemos como en una rutina y hacemos como 10 o 15 platillos y no salimos de ellos. Y luego se te ocurre que, ay, mira, hace años que no hago tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, seamos creativos, es lo que nos están pidiendo. Y dejar fuera todo juicio y prejuicio. Vuelvo otra vez con los críticos de arte, ¿no? Es bueno saber escuchar críticas. Algunas son válidas, otras no. Pero es a través del tiempo. Lo vas descubriendo también cuáles son importantes. Cuáles te están aportando algo positivo, ¿no? Y cuáles no. Muy bien. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, revelación. Y es el Arcángel Raciel. Y dice, Arcángel Raciel, Ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos, para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Esta carta creo que salió igual la semana anterior. Entonces, bueno, algo se nos va a revelar a través de esta semana. Normalmente estas revelaciones son a través del tiempo, ¿no? Como he dado el ejemplo, cuando hace ya mucho tiempo atrás, tuve un intento de relación de pareja y no funcionó. Bueno, yo estuve totalmente descorazonado y, ¡ah, qué terrible! Y se me vino abajo del mundo porque yo tenía la certeza que era la pareja ideal para mí. Y fue muy repentino también el rompimiento. Y sin una explicación alguna. Pero a través del tiempo, los ángeles me dieron a entender, a través de los conocimientos, que esta persona era una persona abusiva, dañina, que me hubiera hecho muchísimo daño y se hubiera aprovechado mucho de mí. Y yo lo hubiera permitido porque estaba tan enamorado que, bueno, manipuladora también esta persona. Entonces, bueno, la cuestión es de que ya a través de los años di gracias a los ángeles que alejaron a esta persona de mí. Y esa revelación, pues, llegó unos años más tarde, ¿no? Entonces, bueno, igual algo nos va a ser revelado. Aquí en México normalmente decimos nos cae el 20. El 20 era una moneda anteriormente de 20 centavos. Y se utilizaba para hablar por teléfono en el teléfono público. Entonces, cuando ya entraba la llamada, caía el 20 en el teléfono. Y esto es bueno que te cayó la idea, ¿no? Que ya, este... Entonces, bueno, algo nos van a revelar. Y por último, vamos a ver muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, autoaceptación. Esto es de suma importancia. El amor propio empieza con la autoaceptación. El autoaceptarnos. Y esto es en todos los sentidos. Normalmente empezamos con una crítica física, ¿no? De que tengo chueca la nariz o el ojo, o estoy muy gorda o muy gordo. O, no sé, tengo el gusto muy chiquito a las mujeres. O los hombres, el veneno lo suficientemente grande. Cualquier tipo de crítica física. Entonces, este... El amor propio empieza por la autoaceptación. El aceptar tu cuerpo tal y como es. También aquí hay ejercicios muy buenos que los recomiendo de Luis Hey. Y este... Lo voy a tocar rápidamente, pero por favor, chequenlo. Es el ejercicio frente al espejo. Estando desnudo, este... Solo o sola. Y, pues, observando tu cuerpo. Y decirte a la imagen que ves reflejada en el espejo. Decirle, yo te acepto. Y a... Tres veces. Y luego puedes ya incluir tu nombre, ¿no? En mi caso, pues, yo te acepto, René. Y luego, pues, ya irlo sintiendo propio, ¿no? En decir, yo me acepto, yo me acepto, yo me acepto. Es un ejercicio que puedes hacer por tres semanas. Y de ahí vas haciendo el cambio, poco a poco, a de aceptación. Yo te amo y yo me amo, ¿no? Yo te amo al reflejo. Y yo me amo sintiéndote tú a ti misma o a ti mismo. Eso es muy buen ejercicio de auto-aceptación y el amor propio. Lo puedes ir descubriendo poco a poco. También quería hacer un comentario. Que este pensamiento ha estado como muy constante toda esta semana. Sobre todo con esto de la gente que no es íntegra con su palabra. Y no es íntegra. Si quieres empezar con el crecimiento espiritual, te recomiendo que empieces por los cuatro acuerdos toltecas. Que son los originales. Luego el doctor Ruiz ya los hizo propios, ¿no? Y la verdad para mí eso es un poquito como plagio. Porque los cuatro acuerdos provienen de los toltecas. Pero bueno, entonces, bueno, chécate el libro. Tiene un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, tal cual. Y no tienes que comprar el libro. También hay en internet. Puedes encontrar cuáles son los cuatro acuerdos. Yo creo que es un muy buen comienzo para empezar a vivir una vida espiritual. Este, es como la base. Y, porque veo luego mucha gente que, no, si yo vivo una vida espiritual muy intensa, muy padre. Y ya van descubriendo muchas cosas. Pero veo que como que el ego es el que las hace tropezar de repente, ¿no? Este, y yo creo que es importante como que volver a la base y decir, ok, cuáles son los cuatro acuerdos, ¿no? Y el primero es, yo soy impecable con mi palabra. De lo que estaba hablando, ¿no? No voy a decir una cosa que no puedo cumplir o que no puedo hacer. Y realmente si lo digo, lo voy a hacer, ¿no? Que vaya de acuerdo la palabra, el verbo, con la acción. Y otra de ellas es, no te tomes todo de manera personal. Y bueno, ahí chécate los cuatro acuerdos, por favor. Y alguna vez los llegué a subir también por internet. Bueno, yo creo que es todo. Te deseo una muy bella semana. No he tenido tiempo de subir las reglas de cómo va a ser lo del libro. Discúlpenme, pero ya creo que la próxima semana tendré tiempo. Estoy terminando ya, este, en uno o dos días termino el cuadro que he estado haciendo. Y en el inter ya puedo hacer el video. Y de ahí sigo con el próximo proyecto de trabajo. Te deseo una muy bella semana. Dejo abiertos los comentarios para quien quiera dejar algún comentario. Alguna sugerencia. Son siempre bienvenidos. Y agradezco a quien comparto estos videos. Como saben, los hago con mucho amor. Donde quiera que te encuentres, te mando un gran abrazo de luz. Muchas bendiciones. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!